Hermano Puertas, ¿qué debe hacer el pastor anciano de una iglesia cuando hay problemas internos? Primero, pagar el precio. Los hombres que cambiaron la historia de su generación fueron hombres que pagaron el precio. Moisés ayunó tres veces, cuarenta días y cuarenta noches. Elías ayunó cuarenta días y nuestro Salvador Jesucristo ayunó cuarenta días y cuarenta noches. Si usted paga el precio, usted va a hacer una bendición para su familia, para su pueblo, para su generación. ¡Suscríbete!